Estas imágenes muestran la magnitud del accidente. El hecho se dio pasada las 17 horas de este martes 1 de marzo, último día del feriado de carnaval. Cuando en el kilómetro 43 de la vía Guayaquil-Salinas, a la altura de Cerecita, este bus de la cooperativa Costa Azul, que iba repleto de pasajeros, se impactó con una furgonita familiar, que retornaba igualmente a la ciudad de Guayaquil, luego de que sus ocupantes disfrutaran de la playa. Se maneja la hipótesis de exceso de velocidad e imprudencia a más de las condiciones en las que se encontraba la vía. Presunto responsable es el conductor de la unidad de transporte en Costa Azul. El hecho dejó cuatro personas muertas, quienes fueron identificadas como Jenny Chilán Chiquito, New Yorka Marina Sabando Vélez, Sonia Sabando Vélez y Diego Hernán Basurto Sabando. Mi hermana, la tía y mi hermana y la parte de familia de ellas son tres. Con ellas cuatro. Sí, ellos viajaron como para divertirse, sí, venir tranquilos, pero lastimosamente esos choferes irresponsables que venían compitiendo, que se creían, no sé qué se creían, y perdió pista y fueron a dar donde estaba mi hermano. Personal de la unidad de rescate y emergencias médicas de la Comisión de Tránsito del Ecuador pudieron rescatar a cinco personas que aún presentaban signos vitales, los mismos que fueron trasladados tanto al Hospital Guayaquil como al IES de los Seimos. Pero mientras en el primer accidente se esperaba a las unidades de apoyo, otro bus de la misma cooperativa perdió pista a unos 80 metros de distancia, quedando cruzado en el parterre hasta el siguiente carril, sentido Guayaquil-Santelena. Pues el bus únicamente tiene daños materiales, si bien existieron unas personas que estaban en una moto, dos personas resultaron con lesiones leves, el vehículo queda totalmente cruzado en los dos carriles de la vía y por ende la congestión vehicular que demoró cerca de cinco horas. Hasta la morgue de la Policía Nacional en la ciudad de Guayaquil llegaron familiares de los fallecidos, quienes retiraron los cuerpos para darles cristiana sepultura. De su parte, las autoridades de tránsito están tras la pista del chofer del bus de la cooperativa Costa Azul. Estamos logrando dar con el paradero y actuar dentro de las 24 horas de flagrancia para ponerle a órdenes de autoridad competente. Según estadísticas de la Comisión de Tránsito del Ecuador, en las 10 provincias que tiene jurisdicción se presentaron 130 siniestros, 19 personas fallecidas y 117 personas heridas. La provincia que mayor accidente presentó durante este feriado de carnaval del 2022 fue Guayas, informó Carlos Julio Gurumete.